Muchachos, tranquilos, que pronto me retiro. Me estaba en coma, yo no sabía ni qué hacer, me preguntaba. Si mi amor le quería comer, yo era grande, y ahora va diferente a mí. Ahora entiendo, por eso te lo cuento a ti. Yo estaba en coma, yo no sabía ni qué hacer, me preguntaba. Si mi amor le quería comer, yo era grande, y ahora va diferente a mí. Ahora entiendo, por eso te lo cuento a ti. Dejanos que se tire. Esa gata está del coño, le gusta como la ñoño. Y en la cama yo la jalo por el moño, ñoño, que yo es mi doño y yo soy goño. Y en la noche grita, coño, con ella soño, desde prima pero coño. Y la monto en bicicleta como coño, gata que quiera que la jale por el moño. Busca tu gato y al oído dile, hello mamá. Hello papá. Come on mamá. Come on papá. No sea guapa. Yo soy guapa. Let's go mamá. Let's go papá. Hello mamá. Hello papá. Come on mamá. Come on papá. No sea guapa. Yo soy guapa. Let's go mamá. Let's go papá. DJ yo mamá. Mamá mía, rila, llega la cabronería. Patra, patra, o termine en esta vía. Tía, la Lucía está sacando cría. Patra, patra, o de aquí sale partía. No me rompes que te cojo, no me rompes que te dan enojo. Ojo, ese gato tuyo es boquitón. Bebas y me atojo. Tu abuelas del canto y listo rojo. Patra, 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 patra. DJ yo mamá. Oíste, oíste. Patra, patra, patra. Patra, 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 patra Si me le pego ya me pide Dame una barria Si me le pego ya me pide más Dame una barria Si me le pego ya me pide más Y a tu cara encendida Si me le pego ya me pide más Dame una barria Patriar, 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 patriar Tan tan chulería 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 Como se sea, como sea Ustedes son de los pocos filos que quedan aquí